Había antes de viajar a enfrentar a Cobreloa incertidumbre y preocupación en el cuerpo técnico y el plantel celeste, ya que los loínos querían jugar en su tigra, es decir, en Calama. Después de tanto esperar, la ANFP dictaminó que el encuentro se jugará en Antofagasta este domingo a las 18 horas. El plantel quedó más tranquilo cuando recibieron la noticia y confirmación de que el encuentro se jugará en Antofagasta. El resultado del delantero Manuel Villalobos de cómo estaban preparados para enfrentar a Cobreloa este nos dijo. Después de lo que se vio el fin de semana, obviamente la confianza en cada uno de nosotros sigue intacta, así que sabemos que nos vamos a jugar una buena opción contra un rival que está también dentro de los primeros lugares, así que va a marcar mucho este partido, creo que llegamos muy bien nosotros a enfrentar este partido. Villalobos es el goleador del equipo, con cuatro goles. Le preguntamos si volverían los goles ante Antofagasta. Ojalá Dios quiera, que se pueda mantener esa rachita hasta que termine el campeonato, ojalá Dios quiera, pero si no, lo importante aquí el plantel, que podamos seguir sumando, que podamos seguir ganando partidos para no vivir lo que nos pasó el semestre pasado, así que ese es más o menos el objetivo. El plantel viajó confiado de sumar puntos frente a Cobreloa, se trabajó muy bien en la semana, el partido se jugará a las 18 horas de este domingo. En otros resultados, Palestino le ganó a Guachipato 2 a 0 y Wonders a Nublense 3 a 2. Regres同 manure para no existir. Na España. , je n'ai tem que sentir a raíz. ¡Gracias! Regres 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 Regres